Barinas TV, tu televisora Presenta TV Marketing Bueno, Mototoro Barinita Tenemos la presencia de Antonio Beigruti Un hombre que le está dando Está dando mucho que hablar en Venezuela con Mototoro Bienvenido una vez más a Barinas Tierra Llanera, Camino de Palma y Sol Gracias hermano, gracias de verdad A todo este bello estado A toda esta gente maravillosa Por este cariño, por este recibimiento Y por sentir no solo el calor Que nos brinda el sol Sino el calor humano Que nos representa a todos los venezolanos Y sobre todo al pueblo de Barinas Gracias nuevamente y gracias por decir Presente en esta gran inauguración ¿Cuántas inauguraciones ya tenemos? ¿Cuántas tiendas en Barinas? Hermano, acá en Barinas Este es nuestro cuarto concesionario acá en el estado Ya se perfilan dos nuevos concesionarios Y bueno, felices, felices, contentos Estamos emocionados por seguir inaugurando tiendas Y seguir posicionando nuestra marca a nivel nacional Santa Bárbara de Barinas Socopó Sabanita de Barinas Bueno, te adelanto Te adelanto Próximamente Santa Bárbara de Barinas Próximamente Próximamente Ya estamos en Barinitas Socopó Ya tenemos presencia en toda la avenida principal Y bueno, seguimos creciendo Y seguimos apostando por este bello país Cuando todo el mundo Se echó al suelo ¿Por qué Antonio Y Mototoro no lo hizo? Bueno, porque ese tricolor lo llevamos en la sangre Este amor que sentimos por nuestra patria Lo llevamos en el corazón bien clavado Seguimos apostando Seguimos creyendo en esta bella nación Seguimos creyendo ¿Verdad? En todos nuestros dirigentes Y bueno, seguimos apostando Y seguimos ofreciéndole A todos los venezolanas y venezolanos Productos de buena y excelente calidad El presidente Maduro Ha señalado Que la empresa privada En este momento Hay un resurgir de ella ¿Cómo lo ve usted? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Saludo a nuestro señor presidente A todo su tren de trabajo Y por supuesto que sí Es fundamental Estar de la mano Con el gobierno La empresa privada De la mano con nuestras autoridades Para poder salir adelante Poder seguir generando bienestar Poder seguir generando empleo Y poder seguir ayudando a todas las familias No solo en nuestro municipio de Huacara Sino a nivel nacional Así que invitando Invitando a todos los empresarios A que se sumen Y generen lo que tengan que generar Sin miedo Sin miedo Eso sí Con fe y esperanza Ese llamado para todos los venezolanos Que están emprendiendo Porque yo me he dado cuenta Que tú le has dado mucho apoyo A los emprendedores Por supuesto que sí Ya hoy por hoy Somos casi 450 Colaboradores Empleados En la planta directamente Nosotros estamos ubicados En Huacara Estado Carabobo De la mano con nuestro gobernador Y con el lema Que nadie se rinde Ese es el llamado Para todo empresario Para todo venezolano Que no hay que rendirse Seguir apostando Seguir luchando Y seguir generando bienestar A todos los venezolanos Venezolanas Y a todas las familias Porque nosotros Como te lo dije Ya somos más de 400 personas 400 familias Que se están beneficiando Pero indirectamente A nivel nacional Lo puedes ver en este concesionario Y es una réplica Empleo en directo Desde la persona que va Desde la persona que hizo Cualquiera de estos detalles Eso es bienestar Eso es generación de empleo Así que bueno La invitación es que se sumen Seguir sumando Y seguir multiplicándonos Para el bien Bueno y hemos visto Padrino López Nuestro padrino Nuestro ministro de la defensa Es nuestro padrino Está Jacqueline Faría Y yo he notado Desde que ellos llegaron Hay fuerza En Varinas ¿Cómo la sientes tú? La fuerza del toro Llegó a Varinas Y se está multiplicando Y se está distribuyendo En todo el territorio nacional Saludos Saludos a todos ellos Que ya tú los nombraste bien Y bueno Esperando Que siempre Estén de la mano Con la empresa privada Para seguir Generando este bienestar ¿Cómo es que? Ustedes dicen Cuando el toro brama Cuando el toro brama Los becerros se apartan Así es Así es Vamos con toro Llegó a Varinas Varinas TV Tu televisora Presentó BB Marketing VBI miracles VIII VIII V roadmap VIII V VIII ¡Gracias!